Rubio Villa, de Puebla, para todo el mundo Esta noche Red Bank y Yance aquí iniciamos, buenas noches Vaina la Cumbia Perrota Adiós, envidios, su perdón, a la Virgen, su bendición Esta noche llegó la mejor organización Todos malditos pueblos de corazón Esto lo dice el Pizas El Jaco, el Conejo De esta noche el Moño Para el Pol, el Chobis, Chucho Para Gil, Yuri, Beni Esta noche para Chibis y el Mals Para Chabit Para Carumas, el Piojo Esta noche para Pivo, Isabel El Chamito Esta noche el Gonzalo, maldito, Caguambas Todos nos levantaron esta noche Para Quilo de corazón Niños de San Pocalipsis Don del Barrio de las Cruces Gran familia mexicana Lo que pasa es Superlucky Es así como iniciamos Buenas noches Esta noche dice Esto es lo nuevo Salido Niña, Samurai Contigo Superlucky Solidinos con bienvenidos Niña, Samurai Esta noche para Santana, San Miguelito Bueno Esta noche el Machito Chistoso Chofi, Sambo Toda la bandita Dile a Cierros Llegó contigo Superlucky Suena dentro de mí Sonido Superlucky De bonito baile esta noche Reloques y el Cid Una raza loca En grande En grande 7S 732 20 y Chamaquito Para el caballo Esta noche en Manatrino Todos nos levantaron Una lluvia de Madraza De Madraza Superlucky Vamos a bailar Que bonito Que bonito se escucha Producciones Bienvenidos a la cumbia perrona Bienvenidos a la cumbia perrona Todos los niños Apocalipsis Banditos cuinos Barrio de las Cruces Guantelubén Guantelubén Presente Buelita la bella Que bella En las vistas En la mania Charal Todos nos levantaron Contigo Superlucky Callejeros Lo que me atrasa Superlucky Esta noche para Maricruz Niña ya perdido Y el Méndez Santa María Zagatla Todos son Andrés Jalfan Para el pelón Y más Lo que me atrasa Superlucky La chamba bien presente La chamba manía Guantelubén La chamba manía La chamba manía Esta noche Redback Vimos Somos y seremos Matitos cuinos Donde quiera Reñaremos Todos los vistas Esta noche Para el Jaco El Conejo El Marco Para el Moño El Pol Para el Joby Chucho Para el Kid Yuri Benny Chiris Para Maus Yermis La caruma se piso Isael Esta noche Pachumín Chupitito El Gonzalo Maldito De las Kawamas Cuando nos encantaron Todos los cuinos De corazón Una lluvia De madrasas De madrasas Superlucky Llegaron contigo A todos los niños A todos los niños Apocalipsis Los niños Apocalipsis Llegaron contigo Superlucky Sonido ninja Sonido Sonido Samurai Marita Linastía Rosas Cafeteros Sonideros De corazón Esta noche Para la parca Y toda la banda De los cafeteros Hoy contigo Superlucky Sonido Superlucky Esta noche Para Chino Lugo Para Chapa Desde el hombre Al presente La gente Del hombre Al presente Apoyando Superlucky Volvita a la bella Toque madraso Sonido Superlucky Para el poblano El tío Chava Para Sandra Enric Huerta Toque madraso Sonido Superlucky Vaina la cumbia Perrona Llegó esta noche Toda la gente De San Miguel Papasta La familia Rosas Pérez Esta noche Familia Rosas Pérez San Miguelito Papasta Presente Sonido El sonido Mister Contreras El sonido La lupita Lo que madraso Enamorando Sonido Superlucky Esta noche En Producciones Limón Sonido Siboney Sonido California Sonido Paradeiro Sonido Faraón Sonido Superlucky Vivir sin ti Así se llama Esta noche Qué bonito Baila Redback Y así Así baila Para Tomás Limón Y Pablo Núñez La familia Núñez Ya se va Esa noche Para el poblano Toda la banda Acrisco Puebla Juanito Live Juanito Live La Chamba Manía El sonido Que traspasa Fronteras Superlucky Un saludo Para la familia Linares Santa María Cuestro Máquenos Acompañan Bienvenidos Hoy La lina Gente Que nos Está Acompañando De Distintos Lugares Que nos Gracias.